El día de ayer han presentado una denuncia en horas de la tarde, un docente de la Universidad Mayor de San Andrés en contra del señor Max Mendoza. De la misma manera, en la mañana de hoy se ha anunciado la presentación de otra denuncia por parte de un representante de la Asamblea Legislativa Plurinacional contra el señor Max Mendoza. Son varios delitos que presentan en la denuncia y estos están siendo analizados, reitero, porque fueron presentados al final de la tarde, el día de ayer. Ahora están en la unidad de análisis de la Fiscalía Departamental de La Paz para su admisión o su observación o rechazo. El día de ayer se ha presentado una denuncia concreta contra el señor rector de la Universidad Mayor de San Francisco Javier de Chiquisaca. A cargo de exdirigentes de la PUL. Esta denuncia ha sido radicada en la Fiscalía Departamental de Chiquisaca, ha sido admitida y va a comenzar el proceso de investigación por los delitos que se denuncian, por los hechos ilícitos que se denuncian contra el rector de la Universidad de Chiquisaca. Son varios delitos, entre ellos designación ilegal y los otros delitos entiendo que no han sido admitidos, pero sí por designación ilegal. Pero esto no implica que se pueda ir ampliando durante la investigación por otros hechos punibles.